Pesca fresca y artesanal del mar chileno. Es la consigna de la pescadería con agallas, un negocio ubicado en la comuna de Providencia y que cambian su carta según lo que el mar les va entregando. Vamos a ver qué nos contaron en Emprendedores por World Café. Hola, mi nombre es Diego de la Fuente, él es Francisco Nieto y somos los fundadores de Pescadería con agallas. Con agallas empezó el año 2015. El año 2015 nació primero como una cevichería a domicilio. Después, el año 2017, pasó a ser un food truck, donde era itinerante y estaba en distintos lugares, íbamos vendiendo también estos ceviches, siempre con pesca fresca y artesanal del mar chileno. Y el año 2018 nos transformamos 100% en una pescadería, pero manteniendo los valores de trabajar solo productos nacionales de origen artesanal y del mar chileno. Los principales problemas han sido educar al consumidor chileno de que los productos que están en nuestro territorio son muy buenos, son muy ricos y son de excelente calidad. Actualmente el consumidor chileno se queda principalmente con un producto que es el salmón, que no es originario de nuestro mar, y dejamos afuera una serie de especies como albacoras, coquinovas, pejerreyes, rollizos, róbalos, etc. Entonces, lo más difícil ha sido justamente poder dar a conocer los productos que están en nuestro territorio. En Conagallas nosotros solo trabajamos productos frescos. Acá, por ejemplo, tenemos un ostión de tongoy, que a nuestro juicio es por lejos el mejor ostión que hay en Chile. Tiene la particularidad de ser súper dulce. Quienes han tenido la oportunidad de ir a tongoy y comerlo ahí mismo saben a lo que me refiero. Acá tenemos el maravilloso erizo. Nosotros nos decantamos por el erizo del norte, que a nuestro juicio tiene un menor nivel de yodo y también es dulcecito. Así que también invitaísimos a hacer la diferencia entre un erizo del norte y un erizo del sur. Acá tenemos corvina. Esta es una corvina de tamaño medio, pequeño, que pesa aproximadamente entre 2 kilos a 2 kilos y medio. Esta es una corvina fresca, que tiene la particularidad de estar capturada desde un kayak. Cuando los productos salen desde un kayak, por ejemplo, tienen un mucho mejor trato y no son golpeados. Por ende, el resultado final es muchísimo mejor y tenemos una carne mucho más firme y mucho más dura. Este es un producto nuevo que lanzamos junto a la fiambrería que hay en la factoría Franklin, que son salchichas 100% de pescado. Esto es una pulpa, digamos, de diferentes especies de pescado hecha solo a partir del filete del animal. Y la particularidad que tiene es que la tripa que la envuelve está hecha con tripa de algas. Es decir, es un producto 100% marino. Estas son empanadas de mariscos. Es una empanada que tiene choro, choromaltón, tiene almejas, tiene machas y camarón nacional. Es decir, es una empanada 100% chilena y una empanada hecha 100% con productos frescos. Y aquí tenemos albacora. La albacora es conocida también como el lomo liso del mar. Se hace en caliente, se puede hacer a la plancha. La clásica preparación es con mantequilla, pero dada su firmeza de la carne, es un pescado que es ideal para la parrilla. Aquí en Conagallas también tratamos de unir fuerzas con distintos emprendedores, como lo hacemos con las empanadas, por ejemplo, y las salchichas. Y también desarrollamos estas croquetas de gamba al ajillo que las hacemos con croquetas la rosa. La receta no se la puedo decir porque obviamente es completamente de ellos. Pero acá vienen 12 croquetas que son ideales para freír. Y adentro quedan cremosas y por afuera muy crujientes. Bueno, acá tenemos camarón nacional y langostino amarillo. Ambos son de coquimbo. Tenemos pulpo del sur, pinzas de jaiba de chiloé. Acá hay algunas de las croquetas. Las empanadas que desarrollamos junto con el marina mar de tapas. Tenemos cabecitas de congrio aquí para los caldillos. Nosotros actualmente tenemos tres canales de venta. El primero y el más importante, que fue con el cual nacimos, es el despacho domicilio, que hoy en día prácticamente es el 45% de la venta. También abastecemos a restaurantes, todos aquellos que comparten nuestra filosofía de trabajar pesca fresca y del mar chileno. Y ahora sumamos este tercer canal, que es la tienda física, que abrimos hace dos semanas. Y la verdad que la recepción ha sido súper buena por parte de los vecinos, como también de mucha gente que nos compraba antes a domicilio. Tiene ahora la posibilidad de venir aquí al local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!